En esta sociedad del espectáculo en la que vivimos, la República Dominicana obviamente no es la excepción. Llevamos cerca de una semana con un tema del medio del espectáculo, vamos a ponerlo así, del medio del espectáculo dominicano, como protagonista Yailin, la más viral, y todo lo que se suscitó con su novio, con su pareja, el rapero de origen mexicano, estadounidense, Tecachi Sixtinay. Pues entre dimes y diretes, pues resulta que ahora Santiago ya la tiene fea. Santiago creo que no se esperaba esta situación. ¿Y cuál es? Que ayer Sixtinay pone la fotografía de Yailin en su perfil de Instagram. Y Yailin en su Instagram pone en su foto de perfil la foto de Tecachi. ¿Qué quiere decir eso? No me jodas. ¿Qué quiere decir eso, señores? Pues obviamente que están juntos, volvieron. Después de tanto drama, después de tanto guión de telenovela, que inmediatamente me remonté a las historias de Televisa, esas telenovelas tan mediocres que ha hecho por toda la vida. Y aquí finalmente el que sale sufriendo de alguna manera, digamos, es Santiago, que apostaba, ¿no?, de alguna manera, a que Yailin saliera de esa rata, como le dijo Santiago a Sixtinay, que salía de esa rata que no se merecía ese trato. Pero finalmente ahí está. El amor triunfa, señores, o la comercialización o el marketing es el que triunfa. La gente se está acostumbrando a ver este tipo de melodramas o de dramas cibernéticos para satisfacer quizá la necesidad que tiene esa gente de buscar algo, de encontrarse en su realidad, como dice ese libro, ¿no?, de la sociedad del espectáculo. Te crean una ilusión para evitar vivir tu propia realidad y tú crees que esa ilusión que tú estás viendo a través de esas redes de información es tu realidad y parece ser que te identifica, ¿no?, porque sigues constantemente y a cada momento todas las publicaciones que se generan de ese tema. No sé cuál va a ser la reacción de Santiago porque recuerden que según él fue el que la mandó buscar en el juzgado de Estados Unidos que pagó la fianza, según él, Santiago dijo que él pagó la fianza, puso una fotografía según el recibo o lo que demuestra que él pagó la fianza. Después sale Tekashi a decir que no es cierto, que es un mentiroso, que el que la pagó fue él. Fue un seguridad de Tekashi que fue a buscar a Yailín después de haber pagado la multa correspondiente. Santiago a su vez dice que la dejó abandonada en un motel. Tekashi a su vez sale diciendo que no, que fue directamente a su casa a darle atención, a darle amor. Y bueno, todo esto es precisamente eso, un guión de telenovela absurdo y tonto, pero que a la gente le gusta. Y ahí están los views. Creció Yailín. Antes de la semana pasada en su Instagram tenía 10.900.000 seguidores más o menos. Tekashi tenía 26.3 millones de seguidores. Ahora Yailín, ahora, ahora, que acabo de revisar, tiene 11.8 millones de seguidores. O sea, más de 800.000 o casi un millón. Aumentó en estos días con todo este chismerillo y con todo este espectáculo que dieron. Tekashi a su vez también creció. No verifiqué la de Santiago, yo casi no verifico eso, pero ahora, para dar ese dato, como un espectáculo tan mediocre, tan absurdo, tan eso, tan de espectáculo, les genera seguidores. Y finalmente, en esta sociedad en la que vivimos de redes sociales, tener seguidores es igual a éxito. Nos guste o no nos guste, o estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Entre más seguidores, en esa, digamos, en esa esfera de las redes sociales, realmente eres exitoso. Ahora hay que ver qué va a responder Santiago, porque se le cae su madre, Teresa de Calcuta, el gran salvador de la dominicana Yailín. Santiago Matías está como los empresarios que en los años 70, 80, 90 ayudaban a sus amigos comunicadores de televisión importantes que rifaban a las mujeres, le daban una golpeada el diablo, se armaba un lío del diablo, podía armarse un lío del diablo con la justicia, pero ellos lo ayudaban. Y hasta creo más en ello, porque lo hacían anónimamente, para que la vaina no trascendiera. Ahora, el nuevo modelo de Yailín es, abusa de mí y vamos a difundir esto. Porque al final del día vamos con el talento. ¿Cuál es el talento de Yailín? Eso, es el talento de Yailín. Hacer este tipo de espectáculos, hacer este tipo de cosas. Con todos estos golpes que yo he visto que ella ha tenido, me falta muy poco para entrar a la UFC, por ejemplo. En la UFC yo veo a las mujeres que se abimban y se dan golpes. Pero ahí sí son golpes de verdad. Ahí sí de verdad son golpes. ¿Y estos videitos de... O sea, ¿qué le falta? Yailín le falta poca cosa, man. Pero un millón por cada golpeada de seguidores, vale la pena. No, pero le hace falta un golpe de verdad. O sea, un golpe de verdad. No son responsables. Yo no estoy incitando a la violencia, pero la verdad es que parece que... Y jalones de... Y parece que a ellos les gusta el asunto, ¿no? Porque yo vi una foto de ella a Bimbá y Tecashi con unos dientes tan blancos que molestan. Diablo. Dios mío. Está bien. Fue en moda en los urbanos. Hace su limpieza, dentalia. Fue en moda en los urbanos. Usted puede embellecerse lo que quiera, pero coño. Entonces la foto de él ahí al lado de ella. Sí. Como exhibiendo ese trofeo. Mírala, ven. Dios, de verdad, loco. O sea, ¿qué uno puede decirme de esa vaina? Y Santiago, loco. Y Santiago haciendo capitalismo de este desastre y la gente comprándole eso. Que le pagué la fianza, que está allá con mi gente, que está protegida. ¿Con mi gente? ¿Cómo con mi gente? Que de repente, ¿quién es? ¿Tony Soprano? ¿Qué es esto? Y la gente creyendo esa vaina. Pero tú no viste la primera mentira. Y la gente creyendo que, por ejemplo, no. Escúchame. Y la gente creyendo, por ejemplo, que él da las cosas, de verdad. Eso de que, ah, no, que lo ayudé con medio millón de pesos para qué sé yo qué. Mira, hay una vaina que yo sé que no lo voy a decir, para no afectar a un amigo, pero coño. O sea, el mismo esquema, el mismo esquema Gómez Díaz. Que te da la casa, él te da la casa, pero lo que él no te dice es que se la dé cuenta a plazo. No jodas, güey. O sea, ¿Santiago le des cuenta la jipeta que le regaló al empleado aquí en la fiesta? O sea, no, y Santiago te promete cosas. Pues Santiago te promete cosas en las redes que no te cumplen. Y si te voy a pagar 200 mil pesos, la ayuda de 30. La ayuda de 30. Nadie reparó en lo siguiente. Desde ahí ya se sabía que era una mentira. Cuando se supone que Tekashi le está dando la golpiza o ya la había golpeado a Yailin, y Yailin le llama a Santiago. Perdón, le llama para decirle llorando y gritando, ayúdame, me están dando golpes y, ¿verdad? Y él mismo pone la cámara enfrente para grabarse. Está en el set de Alofoque cuando está recibiendo, según esa llamada. Los golpes o todo eso sucedió en Miami. Sucedió allá porque allá la policía la capturó y tuvieron que llevarla allá al condado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué dice Santiago ahí? Tranquila, tranquila, no pasa nada. ¿Dónde estás? Y se queda callado, ¿verdad? Parece que le dice dónde está. Y Santiago corresponde, no te preocupes, voy a mandar inmediatamente a mi seguridad ahora mismo para que vaya a buscarte. Pero eso es... Espérate, espérate, ¿entiendes? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Él está aquí, él está en Santo Domingo en el set. Yo pensé. Entonces, Yairín estaba en Miami. Allá fue la golpiza, según. Él tiene seguridad ya. Eso, esa es la mentira, efectivamente. Eso, exactamente. Él, muy seguro, tranquila, no te preocupes, cálmate. Dime dónde estás. Voy a mandar a mi seguridad. Ahora mismo, déjame decirle a mi seguridad ahora mismo, que vaya por ti. Sí, yo... Ah, no, entonces, él estaba en Miami, tiene seguridad en Miami a la disposición. Ajá. Entonces, ahí está la primera mentira, que no estaba Yairín aquí, los golpes no fueron aquí. Y ahí está la primera mentira de Santiago. Entonces, ya todo lo demás pueden saber que fue, pues, obviamente... Un teatro de Santiago. Está claro, pero ahí está la prueba, la primera prueba es esa. Inició el melodrama este, inició con la llamada, el video que publicó Santiago. Me está llamando Yairín, aterrada, llorando, dando gritos, y yo, el padre Salvador, la va a ayudar. Voy a mandar a mi seguridad ahora mismo. Como, déjame llamar a mi seguridad, déjame ver. Y él como que quería hablarle a la seguridad para que fuera por él, pero Yairín está en Miami. Ahora, este asunto, esta promoción, que creo que el que más sale ganando de todo esto es Santiago, porque Tecachi, que es un artista muy famoso en la región, sale entonces con el video insultando a... ¿Santiago? A Santiago. Este video se difunde en todos los países latinoamericanos. Tecachi tiene mucha fama, y dice, oye, pero ¿quién es ese Santiago? O sea, Santiago está ganando mucha popularidad y relevancia con este caso, a nivel internacional. Sí, porque lo está haciendo sonar Tecachi. Conocen más a Tecachi que a Santiago en el mundo. Ahí me imagino yo que la gente empezando a buscar quién es Santiago Matías. Pero los tres ganan, es un negocio ganar, ganar. Sí, pero el que más gana es Santiago porque es el que menos se conoce. Sí. De los tres a nivel regional. Exacto. Pero yo creo que aquí es interesante analizar sociológicamente, digamos, a todo aquel que sigue eso, ¿no? A toda esa juventud que está carente de un raciocinio, carente de un sentido común, y puedan seguir ese tipo de información, ese tipo de noticias. ¿Por qué las siguen? ¿Qué encuentran en ese sentido de ver una noticia de una gente golpeada que son dos, entre comillas, artistas? ¿Sienten placer? ¿Sienten identificación? ¿Quieren llegar a ser como ellos? ¿Pretenden replicar los comportamientos? Porque pareciera ser que esas actitudes en el mundo urbano se están normalizando, ¿no? Es normal fumar marihuana, es normal la juca, es normal darte golpes, es normal tener sexo promiscuo, es normal ser infiel, es normal que te engañen y perdones, es normal que te golpeen a una mujer y que vengas y perdones, es normal que tengas que vender tu alma por obtener view, es normal que tengas que encuerarte, es normal que tengas que mostrar el culo para poder monetizar en YouTube. ¿Qué es lo que está sucediendo en esa sociedad que está permitiendo que eso tenga éxito? Mira cómo El Gordo y la Flaca, que es un programa que relativamente es importante en los Estados Unidos y en Latinoamérica, estaba cubriendo 24-7 mientras estaba Yailin recibiendo las notificaciones del juez en Miami, no se movía de ahí y es El Gordo y la Flaca y eso implica mover a la producción, mover a la empresa, gastar dinero, significa que sí es rentable sacar una nota de Yailin de 30 segundos, de un minuto para una cadena como Univision o Telemundo a través de este programa que genera eso. Entonces, ¿en qué momento hay esa disposición de los medios y de un artista de poder ser un buen ejemplo para la sociedad? O ya de plano no va a existir eso en los artistas porque pareciera ser que es la tendencia. Mira a Bad Bunny ahí bailando como mujer con una blusa, panty blusa de mujer y haciéndole al maricón y vistiéndose como mujer y es Bad Bunny el artista más lucrativo en conciertos de todo el mundo ahora mismo. ¿Qué ejemplo? Entonces, ¿es parte misma de la Agenda 2030? ¿Es parte de agarrar a esos urbanos, a esos artistas y meterles la idea de que hay que posicionar estos mensajes para que esa juventud precisamente la tengamos idiotizada? Ey, ey, ten mucho cuidado Agenda 2030, qué sé yo, cuidado, deja que todo me onetece bien, yo no quiero problemas con Kloch Schwab, yo no quiero problemas con Kloch Schwab, ustedes son los tremendistas, yo no, no, ey, Kloch, yo no tiene esta. La quinta pata el señor Charro Bachatero, Fernando González, José Maracayo, Edwin Cruz, recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para que nuestros contenidos lleguen a todos y sigamos creciendo.